Iros despidiendo de esta moneda de 2 euros estándar de Francia. Bueno, quizás algunos estáis pensando, pero sequía, ¿qué carajo estás diciendo? ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad? ¿Cómo Francia va a dejar de emitir su moneda estándar de 2 euros? Bueno, pues esto en parte es verdad. Porque resulta que, como os digo, Francia va a dejar de hacer esta moneda que tenéis ahora mismo en pantalla. Esta moneda se acuñó por primera vez en 1999, aquí podéis ver que esta es del segundo año de acuñación, del año 2000. En torno al año 2007, si no recuerdo mal, sufriría una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque se añadirían algunos países a la Unión Europea y, por tanto, habría que hacerlos aparecer en este mapita, básicamente. Pero lo cierto es que ahora, en 2022, Francia va a dejar de hacer esta moneda. Así como os lo cuento. Es que no os estoy mintiendo en absoluto, si no tengo necesidad. Aunque, bueno, quizás sí que estoy jugando un poco con la frasecita y con la negatividad del asunto. Francia va a dejar de hacer esa moneda y va a empezar a hacer esta moneda que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Francia va a cambiar completamente el diseño de su moneda estándar de 2 euros. Y, ciertamente, yo creo que la cambia para mejor. El nuevo diseño es sumamente más bonito. ¿Qué queréis que os diga? El anterior es como un poco, pues yo qué sé, esquemático, puede ser. Y el nuevo es mucho más floral. Se me hace como mucho más redondo. Me parece, a mí, sinceramente, visualmente, se me hace mucho más bonito. Así que, lo dicho, olvidaros de esta moneda y dad la bienvenida a esta nueva moneda. A este nuevo diseño para las monedas de Francia a partir de este año. A partir del año 2022. ¿Quién sabe si en el futuro le harán alguna que otra modificación? Pero, de momento, esto es así. Esta moneda viene para quedarse. Concretamente, esta moneda yo no la he comprado. La he encontrado ya en el cambio. Incluso mi madre, que me tiene ayudado en el pasado a conseguir monedas conmemorativas para mi colección de monedas de 2 euros conmemorativas, pues incluso ya la he encontrado en el cambio, en la tienda en la que trabaja. Y ya me ha mandado una foto y ya le he dicho que me la guardara. Porque queráis que no, pues estaría interesante, aunque es una moneda normal y corriente, pues tener la primera de este nuevo diseño. Me gustaría saber si vosotros ya la habéis visto en circulación, si ya la habéis tenido en la mano, si ya la habéis gastado, si ya la habéis visto. Tenéis la sección de comentarios ahí abajo por si me lo queréis hacer saber. Y bueno, en principio, poco más. Espero que os guste este nuevo detalle referido a las monedas de 2 euros. Y nada, espero leeros en la sección de comentarios. A ver si ya habéis encontrado alguna de estas monedas. Venga, chao chao.